¡Gracias! 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 ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias! 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 ¿Qué hace así? Yo soy el Edward de Chrim. Yo soy el hereto que toca el amor. ¿Qué hace así? ¿Qué hace así? Yo soy el Francisco que toca el amor. ¿Qué hace así? ¿Qué hace así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!